Hola, bienvenidos a mi canal. ¿Quieres saludos? Comente, like y se inscribe. El día de hoy vamos a reaccionar a música mexicana. Pero antes me voy a comprar porque me de que la mujer mexicana se vista muy bien. Vamos. Ok, estamos listos. Vamos a escuchar esa que se llama Adiós Amor. Solo de escuchar ya me vieron ganas de bailar. Pero no sé bailar. Miro tus ojos y me eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, ser mejor de ti. Escucha muy romántico. Escucha muy calmado. Es brillante. Como cuando vas a una cena con tu novia. O novio. Es mejor que muchas consoñas de aquí. Adiós Amor. Esa una que aparte yo sé. Es pequito triste. No voy a olvidarte porque me fallaste. Y ahí nos vemos mi reina. Cristian. No vale. Ya mi niño gana de bailar. Vamos a ver cómo bailar. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie que nos han estado pidiendo bastante. Oh, se necesita una otra persona. ¿No se puede bailar solo? Vamos a intentar. Soy una buena bailarina. Gracias, gracias. Muy buena música. ¿A qué más reacciones? Comenta. Por favor. Adiós.